¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queríamos ver a un hombre de corazón puro transformarse en un asesino. Dicen que son combates ilegales, pero hay más. Que mates o que mueras, tigre. Eso es lo que quiero. ¿Por qué has ganado? Porque soy mejor. Acaba con él. Yo no vine aquí a matar. Me debes una vida.